Hablar de la reunión que mantuvieron cívicos de cinco regiones este pasado miércoles en Santa Cruz. Ellos coordinaron movilizaciones rumbo al 10 de octubre, cuando se recuerdan 36 años de la recuperación de la democracia en nuestro país. Nos acompaña para hablar del tema Luis Fernando Camacho, que es vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Gabriela. ¿Cómo transcurrió esta reunión? ¿Qué se propuso de parte de Santa Cruz, de parte de Chuquisá, Catarija, La Paz, Potosí? Bueno, el día miércoles que hubo la reunión nacional de encuentro de cívicos, se pusieron en la mesa una serie de aspectos importantes en función de lo que significan los 36 años en primera instancia de la recuperación de la democracia y obviamente el análisis respecto a la situación política, la nueva ley de partidos políticos y lo que se viene de aquí para adelante. En forma conjunta se decidió que este 10 de octubre, que se celebran los 36 años de recuperación de la democracia, podamos realizar una marcha a nivel nacional, coordinada, para poder reflejar al país esos 36 años que nos han podido dar paz a los bolivianos y que deseamos continuar. ¿Quiénes fueron convocados para poder participar? Fueron convocados los cívicos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, La Paz, y justamente la idea es que podamos unificar al resto del país para lograr una actividad conjunta. La idea es una movilización en simultáneo, es decir, marchas, habrá bloqueos, habrá paros... Justamente la resolución en primera instancia con lo que respecta al 10 de octubre es que todos los departamentos puedan decidir la hora en la que se realizan las marchas, pero el mismo día, 10 de octubre, y en función de cada departamento de la posibilidad que tenga fijar el horario. Con respecto a lo que significa el rechazo a la ley de partidos políticos, el declararse en estado de emergencia, en sesión permanente, va a ir en función de las medidas que vamos a tomar de aquí para adelante conforme vaya presionando el partido de gobierno para su reelección. Desde las plataformas, y tengo entendido algunos cívicos, sí se propuso un paro nacional. ¿Eso finalmente no se va a dar? No, nosotros no hemos descartado las medidas. Justamente la persistencia en lo que respecta al partido de gobierno de continuar en la búsqueda de la repostulación es que van a ir intensificándose las medidas en función del tiempo. No se descartan marchas, huelgas, paros, y todo lo que nos faculta la constitución de poder realizar. Ahora, el mismo tipo de movilizaciones se ha anunciado que van a realizar los militantes del MAS, ese mismo día, precisamente. Sí, seguramente nosotros respetamos lo que el partido de gobierno quiera hacer en función de sus intereses. Nosotros como Comité Pro Santa Cruz defendemos principios, defendemos la democracia y sobre todo la voluntad del pueblo reflejada en ese voto del 21 de febrero. Ese es el fin y eso es lo que nosotros buscamos de hacer respetar. Bien, y las plataformas son parte importante de esta movilización. ¿La ciudadanía en general tiene que participar o quiénes están invitados? Sin duda, más allá de lo que nosotros podamos coordinar, porque tenemos una reunión fijada para el día lunes con ellos para tratar de coordinar acciones, las medidas que ellos hubieran tomado y también las medidas que el Comité a nivel nacional en coordinación con los cívicos han tomado, podamos coincidir en poder unificar las propuestas para poder llevar un mejor mensaje al pueblo boliviano. No deberían cruzarse las marchas, me imagino, para evitar enfrentamientos, gritos, peleas. Con lo que respecta al pueblo cruceño, con respecto al pueblo boliviano y en su protesta, le aseguro que no va a haber ningún tipo de enfrentamiento. Lo que pueda hacer el partido gobierno ese día está en su sano derecho. Solo le pedimos el respeto a la voluntad del pueblo y a lo que está haciendo ese día para poder tener el mejor de los efectos que nosotros buscamos. Y después del 10 de octubre, ¿qué? Porque se viene inminentemente en las elecciones primarias, ya fue promulgada esta ley, ya los militantes del MAS están captando nuevos militantes, quieren llegar al millón acá en Santa Cruz para elegir a sus candidatos rumbo a las elecciones de fin de año, el próximo año. Sin duda que ellos van a buscar la forma de reflejar la mayor cantidad. Ya nosotros tenemos la tranquilidad y la paz que lo que se reflejó el voto del 21 de febrero, lo que se reflejó el voto nulo respecto a las elecciones judiciales, y lo que el pueblo está movilizado, sin duda que estamos hablando en lo que significa un partido de gobierno versus el pueblo boliviano que está haciendo respetar su voto. Entonces, más allá de lo que estén buscando de cómo engrosar su fila, va a ser una marcha donde el pueblo boliviano va a estar de fiesta, el mensaje va a ser de búsqueda de hacer respetar su democracia. ¿Pero impulsarán algún recurso legal para evitarlo o ya no se puede? Yo creo que sí vamos a hacer, pero no solamente un recurso legal. Por eso le digo, en la resolución de los comités cívicos a nivel nacional, está claramente la cesión permanente y la resistencia civil. La resistencia civil nos permite una serie de acciones que vamos a hacer en las que están los paros cívicos, huelga, bloqueo, y nosotros vamos a proceder en función de lo que vaya avanzando y la intencionalidad del gobierno. Bien, nos mantendremos atentos entonces a las movilizaciones anunciadas para el próximo 10 de octubre. En instantes vamos a tener también la palabra de la Central Obrera Departamental, que también ha anunciado marchas para esa fecha. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, Gabriela. Continuamos con más información.